en breve una super entrevista con un tremendo personaje de la música urbana que es mister bla en breve señores mel y mel hoy sorpresivamente de un corto de su nodo sencillo ya por nombre yo no sé pronunciarlo esto una y una de g de gato a efe y ya parece que vamos en inglés lo que sepa en inglés es el primer sencillo ajá hay d g a f a f es el primer sencillo dice ella de su álbum rap dragon queen el primer sencillo de su álbum dragon queen que saldrá bajo el sello de empire empire entonces dice ella que está esperando el momento oportuno para básicamente dar este adelanto de su nuevo trabajo y bien un álbum señores por fin el email de mel y mel música el email era justo ojalá después de este otro más era necesario el email que una de las artistas más respetadas a nivel de latinoamérica para mí lo he dicho aquí la mejor rapera de habla hispana en el mundo completo para ella para mí una de las mejores pero una mejor la mejor para mí de habla hispana te fluye ella rapea mejor que muchísimo tigre sí que está pegado del trá de que el reggaetero que no diga la mejor para mí no conozco otra atención mí te lo la dime espérate entonces déjame ver si hay una fecha específica para el álbum era justo mel y mel te iba a preguntar que sí que si tenía una fecha no buena que también que buena está mel y mel tú lo habito señores cuidado no sé no me dijo un oyente yo sí don't give a fuck me dijo un oyente gracias a que se o si hay un guipa fuck dijo un oyente i don't give a fuck bien ahí es el significado richard cordones gracias gracias richard cordones nosotras no somos muy inglesitas no 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 muy bailes tiene donald tron donald tron donald tron radio show el programa olvídate los dólares hablan inglés por ti entonces mel y mel vuelvo y reitero álbum no sé cuántas canciones cuántas colaboraciones musicales tendrá pero si por fin música de mel y mel hace falta música de mel y mel llega un momento muy bonito un ejemplo de su carla insuperable con un trap pegadísimo ella llega a reforzar esta ola de la presencia femenina no hacía falta si es real trabajo calladita mel y mel si entonces es lo que si es un álbum entonces eso es lo que quiere decir que el 2018 promete mucho para mel y mel a nivel de música así de interpretación porque ella no se para ella sigue componiendo ella sigue haciendo son de películas el arte abarca muchas cosas hay que te encargar más una tarifa no hay películas que ha hecho ella de eso eso es así la gente está loca amara amara ahora está en el modelaje también mel y mel es actriz compositora arreglista al género al género le hace falta una canción de mel y mel conectada ya mel y mel también personal le hace falta esto que está haciendo ahora por lo revivir musicalmente colabora es justo mel y mel tiene un tiempo ya sin pegar un tema no sin pegar canciones oh mel y mel muchacha así que damos abrimos las puertas siempre a mel y mel para que luego de conectar con el público así que viernes 10 o sea ya ha pasado mañana lo nuevo de mel y mel i don't i don't give a fuck i don't i don't i don't give a fuck tenemos que dar un bolsito de inglés eso será ustedes claro yo estoy aquí gozando con ustedes cogiendo lucha my name is chico sandy ay da a los fuck